Vale Ay por dios Bueno ¿Hay adaptados que no están trabajando? Ah no, vale, justo lo contrario Hola, coño Hola ¿Qué tal? Hola, coño Pero bueno Como siempre, supongo ¿No? El final Es lo que tiene Hostia, que alegría verte, tío Por aquí Hacía muchísimo que no sabía de ti Tengo Habrá una mina por aquí La mina más cercana Pues yo ya te digo Yo He tenido He tenido épocas, tío Que Que más de lo mismo Estaba un poco Un poco perdido, ¿sabes? Por así decirlo Pero bueno Sí, ahora estoy Bastante bien, la verdad No, no Me separé de De todo lo malo Dejémoslo ahí Me separé de todo lo malo Porque hostia puta Yo un día Un día de estos Voy a Voy a tener Que Que firma a mí mismo Todos los días El Consojo estoy Que para mí no tengo Porque me cago a la puta Dejémoslo ahí O sea, cada dos por tres Tengo Tengo alguna Alguna cosita así De bueno Hola, bueno ¿Qué tal? No tengo mucha comida Tengo muchísima agua Eso sí Pero bueno A ver Ya, ya venía Ya, ya estaba Con los espantos ¿Sabes? Con lo cual Es como digo yo Ya, ya no me pilla Nada De sorpresa Hasta cierto punto Ya me lo espero Un poco todo Y fui tirando Por distintas cosas A ver si Si algo Cuadraba O tal Pero bueno Esto me viene Si, 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 si Pero que me O sea Fliparías Fliparías Para mantenerlo Ahí Vale Vale Mi teoría Ha funcionado mejor De lo que pensaba Mi teoría Funcionó Bastante mejor De lo que pensaba Uh, la gente Pasando mucha hambre No gusta Bueno Vamos a ver Cómo hacemos esto Vale Me voy a dar Ok Igual 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 Tío O sea No te haces la idea Descansa Gracias No te haces Que aguanten cuatro días Por favor No te haces No te haces No te haces Es una opción entre esto y... atamada por c***o, sabes? Yo que sé. Esto es girasol. Vamos, que va a medias Por favor, aguantad Por favor, aguantad dos días Por favor, aguantad dos días No No se puede Vamos a probar otra Pues no se va a poder salvar, creo 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 Vamos a probar otra Vamos a probar otra Vale No vas a sacar ni de coña, tío No vas a sacar ni de coña, tío No vas a sacar ni de coña, tío No, no vas a sacar ni de coña, tío No, 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 no ¡Aquí está! ¡Pero la otra! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No! ¡Aquí está! ¡Pero la otra! ¡No se podría salvar ni de coño, tío! ¡No se puede salvar ni de coña, tío! ¡Pero ni de coña! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a intentarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!